¿Qué es la productividad? Es decir, yo puedo tener como salida no solamente el bien terminado. Yo podría tener como salida, por ejemplo, la cantidad de productos que van en proceso. Podría tener también como salida las ventas de la empresa. La productividad tiene muchas maneras de medirse y por lo tanto es un concepto parcial. Es bueno medir la productividad, pero las empresas desarrollan y crecen no solo por mejorar su productividad, sino sobre todo por mejorar su competitividad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? La competitividad es una sola para cada empresa y es una medición agregada. Es decir, es una medición que va a comparar el resultado de nuestra empresa con el resultado de las empresas competidoras. Una empresa es competitiva cuando tiene un grupo de clientes en el mercado que la favorecen con sus decisiones de compras. La primera importancia que debe tener la empresa en conseguir siempre la competitividad. Si una empresa es competitiva es porque se ha asegurado ser la empresa proveedora preferida de un grupo de consumidores. Una vez alcanzada la competitividad, la empresa debe buscar hacer cada vez mejor sus operaciones. Y al hacer cada vez mejor sus operaciones se volverá productiva. Entonces, primero viene la competitividad y luego viene la productividad para las empresas. Por ejemplo, el caso de una aerolínea que va creciendo en el mercado. Al crecer en el mercado lo que está haciendo es cada vez ser más competitiva. ¿Cómo hace este crecimiento? Tal vez con promociones, tal vez dando mejores servicios, tal vez siendo puntual en sus actividades. Y este crecimiento que ha mejorado la competitividad le permite a esta aerolínea negociar cada vez mejor con sus proveedores. Entonces, negocia descuentos con los proveedores y tiene insumos cada vez más baratos. Al tener insumos más baratos, está entregando los productos al mercado cada vez a un costo menor. Y su productividad aumenta. La lógica ha sido primero la competitividad y luego la mejora de la productividad. Muy bien. ¿Cuál es el proceso productivo en las operaciones? Muchas veces cuando escuchamos hablar de operaciones o procesos, pensamos que hay que mirar hacia adentro de la empresa. Esto es un error porque lo primero que hay que hacer es mirar al cliente. Es mirar al cliente de la empresa. La empresa debe tener muy claro quién es el cliente al cual está atendiendo. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer la empresa cuando va a analizar las operaciones es definir a qué cliente va a atender y con qué producto. Estos clientes tienen necesidades. Los productos que nosotros entreguemos al mercado atenderán estos requerimientos y la empresa debe medirlos. La empresa debe tener muy claro a qué segmento de cliente va a atender. No se puede llegar a todos los clientes con el mismo producto, salvo muy contadas excepciones. Lo que debe hacer la empresa es definir cuáles son las necesidades de este grupo de clientes y diseñar un producto para ellos. Si la empresa quiere dedicar su atención al segmento de clase alta, el producto seguramente tendrá más especificaciones. Si la empresa se orienta a un consumidor más masivo, el producto probablemente será más estandarizado y producido en mayor volumen. Una vez definidas las características del producto, es el momento de la empresa de definir su proceso. Es decir, primero es el producto y luego es el proceso con el cual ese producto será elaborado. No olvidemos que este producto puede ser un bien o puede ser un servicio. Las empresas casi nunca producen solamente bienes o solamente servicios. La gran mayoría de empresas producen un mix de los dos. Por ejemplo, si uno va a un restaurante, la parte de bienes es la comida o bebida que consumen. Pero la parte de servicio es la atención, el ambiente, la recepción que le han hecho, cuánto tiempo demoran en darle su boleta o su factura, etc. Uno en cualquier producto, cualquier empresa a la cual va a adquirir un producto, recibe una mezcla de bienes y servicios. Estos bienes y servicios son producidos con procesos que añaden valor, como hemos visto hace un momento. Estos procesos tienen que ser ejecutados en algún lugar. Ese lugar en el cual el insumo se transforma en producto terminado se llama planta. Entonces, la planta no está asociada solamente a una fábrica. La planta es cualquier lugar donde ocurra una transformación. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una maestría, planta será el lugar donde se está generando el valor. En este caso serían las aulas. La planta es donde el insumo se transforma en producto terminado. Y por último, debe haber personas que trabajen para entregar a este consumidor lo que él quiere. Estas personas van a elaborar un trabajo en un lugar llamado planta que a través de un proceso de transformación entregará un producto para un cliente. El ciclo completo entonces de las operaciones empieza en el producto, luego va al proceso, luego la planta y por último al trabajo o al personal. El ejecutar las actividades de manera repetitiva hace que la empresa genere una curva de aprendizaje o experiencia. Esta curva de aprendizaje le permite hacer las cosas cada vez con menos errores. Es decir, una manera de ganar eficiencia en las operaciones es haciendo las actividades una y otra y otra vez. Por lo tanto, lo primero que la empresa debe preocuparse es entender el requerimiento del cliente, pero inmediatamente satisfacer este requerimiento cada vez de una mejor manera. Al final, ¿qué tendremos? Tendremos un diagrama que nos va a expresar todo este ciclo completo. A esto le llamamos el proceso productivo de las operaciones. Entendamos la necesidad del cliente, para lo cual hay que saber bien a quién nos estamos dirigiendo. Elaboremos productos que satisfagan estas necesidades. Luego diseñemos procesos capaces de atender estos productos. Definamos bien dónde lo vamos a hacer y trabajemos con la seguridad respectiva. Y tengamos personal altamente calificado para ejecutar bien ese trabajo. De esta manera, controlaremos todo nuestro proceso productivo de operaciones. Bien, y para terminar este módulo, vamos a hablar de la relación entre producto y proceso. Para ello, vamos a usar una herramienta llamada Matriz de Hayes y Wheelwright. Esta matriz fue propuesta en el año 1981, luego reformulada en el año 2000, y está reconocida como la matriz que mejor expresa la relación entre un producto y un proceso. Conocer esta relación es muy importante, porque muchas empresas creen que independientemente del volumen de venta que tengan, sus productos pueden ser los mismos. Muchos piensan que si su venta se duplica o se triplica, de lo que se trata entonces es de duplicar o triplicar la capacidad de las operaciones. Pero en esta matriz vamos a ver que eso no siempre es lo más recomendable. ¿Qué es lo que estudiaron estas personas? En el eje X, en el eje horizontal, colocaron el ciclo de vida del producto. Comenzaron poniendo los productos que tienen una baja venta, luego los productos que van aumentando en su venta cada vez más, hasta terminar en aquellos productos con un alto volumen de venta. Y en el eje vertical, o el eje de las Y, colocaron la forma de procesar estos productos. Desde un flujo desordenado, llamado taller por proyecto, que es cuando se hacen productos a medida de las personas, pasando por un flujo de líneas sin conexión, un caso típico de esto es una clínica, por ejemplo, que es cuando uno va y las áreas están en bloques, y uno se dirige al área que necesita dependiendo del médico al cual va a ver. Otro ejemplo de flujo de líneas sin conexión son las universidades. Uno ingresa a la universidad y tiene las facultades dispersas. Dependiendo de lo que uno ve estudiar, se dirige al área adecuada. Luego viene el flujo de línea relacionado. Estas son las famosas líneas de ensamble o líneas de producción. Comienza el insumo en un extremo de la línea, y en la medida que va avanzando por una faja, llega hasta ser producto terminado. Por último está el flujo continuo. Aquellas empresas que producen un solo producto a la vez, todo el tiempo, 24 por 7. ¿Qué tenemos? Tenemos que las empresas más rentables son las que se encuentran en la diagonal. Es decir, si yo tengo poca venta, me conviene tener un taller por proyecto, hecho a medida del cliente, darle un servicio especial. Mientras que si tengo una alta venta, lo que me conviene es trabajar con un flujo continuo, de tal manera de producir un solo producto en grandes volúmenes. Por lo tanto, el secreto está en definir si mi mercado es pequeño, dar una atención personalizada, y si mi mercado es grande, dar una atención estandarizada al menor costo posible. El costo es menor en el flujo continuo, pero el volumen de venta tiene que ser mayor. Si una empresa no sigue estas reglas, puede tener problemas en su venta futura.